La fábrica La fábrica La fábrica La fábrica Es la historia que nunca contaron Donde obreros juntaron las manos Con esfuerzo y empuje forjaron Sus más grandes anhelos soñaron La fábrica Construyendo tus sueños Es la esencia del libro El anteló Es tu estilo Leyendo el progreso Tu legado En la historia Está impreso Y así todo comenzó Poniendo en el corazón Amor y dedicación Y así todo comenzó Poniendo en el corazón Amor y dedicación Muchas familias lucharon tan duro Construyendo el pueblo del futuro Y que crees lograron hacerlo De seguro estoy muy seguro La fábrica Es mía Es tuya Es nuestra La fábrica Te da respuestas Con la cultura Y el arte Conectas Con tus raíces De forma directa Te educa Te enseña Tu mente Transforma Sonidos y aromas Que nadie los borra Pasado y presente Que está en tu memoria La fábrica El guardián de tu historia Y así todo comenzó Poniendo en el corazón Amor y dedicación Y así todo comenzó Poniendo en el corazón Amor y dedicación La fábrica 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 Son recuerdos vividos, son sueños compartidos Un legado que crece en el tiempo, un espacio como magia dentro Son lugares sin muchos sonidos, tradiciones, anhelos, leyendas Son cien años desde la historia Son cien años desde la historia